Muchos se preguntan quién es Francisca Estevez, la protagonista de La Nieta Elegida. Es una actriz colombiana muy joven, de quien seguramente no habíamos escuchado hablar nunca. Pero si quieres conocer quién es, de dónde es y todo acerca de esta joven artista que ha demostrado de que está hecha a tan solo unos días de haber comenzado la producción del canal RCN, quédate, que en Mundo Farah te lo contamos todo. Hasta sí. ¿Dónde están enterradas tu mamá y Perpetua? ¿Para qué quieres saber? ¿No les quieres llevar flores? No, usted no puede pensar en nada más que no sea la muerte. ¿Por qué quiere esforzarme que yo haga lo mismo? Yo no quiero pensar más en eso, yo quiero olvidar, olvidarme de todo. El 27 de septiembre de 2021 comenzó la nueva producción de nuestra tele llamada La Nieta Elegida, que tiene en su reparto a grandes actores de nuestro país, en cabeza de la querida Consuelo Luzardo, la emblemática Margalida Castro, la primerísima actriz Marcela Benjumea, el reconocido actor Kepa Muchastegui y perteneciente a la nueva generación el actor Carlos Torre. Pero nuevas caras aparecieron en la producción y la más llamativa fue la de la protagonista, debido al éxito de la telenovela de Julio Jiménez. Muchos se han volcado a las redes sociales preguntándose quién es y de dónde es. Bueno, Francisca Esteves es una actriz colombiana, hija de la también actriz Viviana Navas. El profesionalismo de esta gran estrella de la televisión colombiana influenció a su hija. Siempre vi a mi mamá, la actriz Viviana Navas, en este mundo y yo solo sabía que quería hacer algo en esta área. Cuando empecé a estudiar lo ratifiqué. Cuenta Francisca. La artista ya hizo parte de una película en Estados Unidos que tuvo un premio Oscar. Esto fue muy significativo para la joven. Estando en Nueva York, le llegó el casting para la telenovela colombiana. Hizo tres audiciones y quedó. Yo estaba en Nueva York y me llegó la audición hace un año y yo no iba a audicionar para Luisa. Yo audicioné para Vivian y les gustó. Me dijeron ahora audiciona para Laura. Audicioné para Laura, me hicieron hacer varias escenas y me dijeron qué tal si audicionas para Luisa. Y mi mamá me dice, tienes que fajarte. Vamos a hacer una improvisación de todo. Duré como dos días haciendo esa audición. Les gustó. Compré el tiquete y yo viajé para venir presencial porque me querían conocer. Contó en una transmisión en vivo en nuestra cuenta de Instagram. Esta ya se destaca por ser muy profesional y muy preparada, pues ha estado en varias academias en el país norteamericano. Beverly Hills Playhouse, una de las escuelas más antiguas y de mayor reputación en California. Así como en Young Actors Studio y la escuela de actuación Estela Adler. Todos quedaron maravillados de su puesta en escena, pues se ha convertido en una fiel promesa del entretenimiento. La actriz compartió una anécdota bastante terrible que le tocó vivir y de la que nadie se enteró porque ella siguió actuando. Es muy personal. Antes de empezar grabación dije, voy a purgarme. Qué bueno purgarme antes. Como el tercer día de grabación, yo tenía una escena donde tenía que moverme mucho y gritar muy desesperada. Y estaba en un lugar con no muy buenas circunstancias. Yo me empecé a asustar y dije, tengo que moverme rápido. Tengo que gritar. Aquí fue. No pinta bien. Recé mucho. Lloré, pero todo pasó. Y después me fui al baño. La escena quedó divina. Una mezcla de emociones. Tú la veías a ella, yo la veía conflictuada. Y yo y la gente que no sabíamos qué le estaba pasando, éramos como guau, pero qué actuación. Francisca la está votando toda en esa escena. Esa medalla tan bonita que tiene, desde la primera vez que la vi, me causó mucha curiosidad. ¿Ah sí? ¿Pero por qué? No tiene nada de raro. Es tan linda. ¿Puedo verla de cerca? Sí. Sergio, ¿te gusta? Cuenta que se asustaba mucho porque sabía la exigencia de lo que estaba haciendo. Sabía quiénes la rodeaban. Y por eso se exigía al máximo en su trabajo actoral. Pero entendí que había que hacerlo todo con tranquilidad. Claro, a veces llegaba a grabar muy nerviosa. Porque las historias de Julio Jiménez tienen escenas fuertes, con mucha exigencia. Pero ahí estaban Consuelo, Kepa y Margalida. Que veían el trabajo de manera tranquila y ponían a mi disposición todo lo que ellos han aprendido en sus carreras con una gran humildad. De verdad, son personas increíbles. A las que les agradezco su paciencia, así como la de los directores Rodrigo Lalinde y Consuelo González. De Carlos Torres también habló muy bien, pues se maravilló cuando supo que audicionaría con él y que sería su pareja en la telenovela. Soy su fan total. Hace como tres años soñé con conocerlo y no podía creer cuando me dijeron que presentaría audición con él. Durante la grabación fue como un hermano. Nos reíamos mucho y eso me servía para trabajar de manera más fresca. Esa relación con mi primera pareja en la televisión de mi país fue muy afortunada. ¿Qué pasó con mi mamá? Ah, que está como maluca pero no es nada grave. ¿Usted cómo sabe que no es grave? Pues porque yo no... Elvira, ¿cuándo fue la última vez que el doctor vio a la abuela? Yo creo que desde el día de la fiesta el doctor no aparece por acá. Hace rato. Si ve Luisa, uno no puede hablar de lo que no conoce. Sí, tiene razón. Yo no soy quien para opinar sobre la salud de su mamá. Toma clases para ser DJ, incursionando en su parte musical, que es otro de sus talentos. Su carrera tiene mucho camino por delante y ella está lista. Me gustaría hacer series para plataformas en inglés y en español y también seguir trabajando en Colombia. Kika Esteves, como también es conocida, tiene una gran carta de presentación en su país, gracias a una novela que escribió Julio Jiménez, a su manera y con su estilo. Aunque este es su primer papel en una producción como protagonista, Estefanía, de 18 años, ya se codeaba con grandes de Hollywood, pues también compartió set con Carrie Mulligan en la película Promising Young Woman, una cinta que llegó a los premios Oscar 2021 y se llevó el galardón de mejor guión original. Lo que quizás muchos desconocen es que detrás de este nuevo personaje está Viviana Navas, reconocida por su participación en telenovelas que quedaron en la memoria de los colombianos, como Café con aroma de mujer o Las noches de Luciana, y que es nada menos que la mamá de Francisca. A través de sus redes sociales, Viviana ha expresado el orgullo que le deja la llegada de su hija a una producción nacional, además de contar para diferentes medios de comunicación que ha estado trabajando de cerca a la joven para la preparación de su papel como Luisa Mayorga. ¿Usted me dejaría ver la medalla pero de cerca? Luisa, dame acá. Tú no tienes por qué mostrarle nada a nadie. ¿Y tú qué opinas de esta nueva actriz? ¿Qué piensas de la nieta elegida? Déjanoslo saber en los comentarios. Mi casa, mi hijita. Bájate. Ush, Severo Castillo.